¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Buen, buen, sí! Buen público, mentiroso también. Bueno, muy bien. Nueve minutos y la una de la madrugada que estamos en directo. ¿Cómo hay que estar? Hoy tenemos en el aire a dos actores buenísimos. Antonio de la Torre, Raúl, Adévalo, dos estrellas. ¡Dos estrellas! ¡Un aplauso! ¡Míralos! ¡Míralos! Y además, vuelve Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, nuestro tertuliano de guardia. Y bueno, hoy el ministro Cristóbal Montoro ha presentado los presupuestos generales del Estado. Ha dicho presupuestos, os presento aquí gente, gente, presupuestos, presupuestos, gente. Presupuestos, gente, presupuestos. Ha llegado volando. Dice, la gente no sabía, dice, bueno, ¿y qué le doy al presupuesto? ¿Dos besos o la mano? Dice, mejor dale dos besos por si te roba el reloj. Pero bueno, no, una cosa, mira. El momento de la entrega del presupuesto siempre se rodea de una cierta, ¿cómo te diría?, como un alarde tecnológico, ¿no?, cada año. Mira cómo ha ido hoy, fíjate. Vamos a ver, ahí tenemos al ministro Montoro. Y luego está Fernando Romay a su lado, ¿no? Y, ¿ves? Ahí, ha deslizado el iPad y se ha visto la foto. No, que es mentira. La gente se lo cree todo. No, 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 vamos con el de verdad, ¿eh?, sin chistes. Más allá del presupuesto mismo. Mira, vamos a verlo. Montoro coge el iPad, dice, este año vamos a hacerlo con el iPad. Espera un momento, que le quito la funda. Espera, ya verá esto. Ya ves, mira, ¿ves? Ahora hago así, pum, y se va para allá. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado negro, ¿eh? Un momentito. Sí. Otra vez. Sí. Ahora, ahora se ve, ahora, ya está, sí. Bueno, muy bien. Digo yo que tenía que dedicarle un poquito más de presupuesto, ¿eh? Mostrar los presupuestos generales con un solo dedo. ¿Te has fijado? Yo creo que es lo más guay que se puede hacer con un solo dedo. No, no es verdad. Hay cosas más guays. Se ve que el año pasado los presupuestos se presentaron con un código QR. Una cosa, tú hacías una foto y se te descargaban tropecientos folios del presupuesto. QR quería decir, ¡qué rollazo! Pero yo digo, ¿qué será el año que viene? No, no. ¿Hacia dónde vamos? No, no. ¿Hacia dónde va esta espiral de innovación? ¿Qué va a pasar? ¿Fotos de Instagram? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Selfies del ministro? ¿Qué va a pasar? Emoticonos de WhatsApp. Presupuesto de cultura. Caca con ojos. Más 21% de caca de IVA. Bueno, yo me acuerdo de hace unos años. Todavía no os he contado el recuerdo, pero ya os emociona, ¿no? Joder, yo era pequeño. Yo fui pequeño, una vez. Puyol siempre era igual. Quiero decir que ya gobernaba Puyol. Sí, estaba haciendo el retorno del Jedi en aquel momento y... Y, bueno, aquí no, pero no. No. Yo me acuerdo de cuando los presupuestos... Yo me acuerdo cuando tú ponías el programa y daban informe semanal y te lo creías, el programa. Y entonces, en informe semanal, ya han llegado los presupuestos y los llevaban en papel, con cajas y cajas, una furgoneta, una fregoneta. La abrían y salían unos... Los llevaban en una carretilla, un funcionario, el más fuerte de todos, claro. Tenía los brazos como las piernas de Rita Barbera, ¿no? Que ya llegan de los presupuestos. Y lo descargaba. Ya, ojalá, fílmeme el albarán. Analógico. Cada vez que se imprimían los presupuestos, se deforestaba una hectárea más del Amazonas. Los calamares temblaban. De la tinta. Es que eso tiene que explicar todo, ¿eh? Hay uno que pregunta, ¿calamar, tinta, calamar? ¿Qué me dice? ¿Calamar, tinta? ¿Pero qué dice? ¿No solo la romana? Bueno. Por cierto, hablando de deforestación, siguen cayendo árboles en Madrid. Yo solo lo digo, ¿eh? Más de lo que sería normal. Ha caído otro en las últimas horas. Sí. Más de lo normal, incluso teniendo en cuenta los recortes de mantenimiento. Pero digo yo, ¿debemos empezar a preocuparnos? ¿Qué está pasando? Estamos ante un fenómeno paranormal. ¿Alguien está guardando la leña para el invierno? También digo yo. Se caen los árboles, pero árboles grandes, ¿eh? ¡Oh! Un susto de muerte. Yo creo que es la manera que tiene la naturaleza de decirte que le caes mal. Sí. No, no, no. Sí. La naturaleza dice, tú no vienes al campo. Pues ya viene el campo, que soy yo, naturaleza, a la ciudad y te lo digo. Pasas y me suicido. El otro día, caminando por Barcelona, un ficus me giró la cara. Que yo lo noté. En una jardinera de esas grandes, de una finca, yo pasaba y el ficus hace... Como con desprecio. Me sentó como un tiro. Bueno, y atención a este tema, porque hemos leído que debido a la crisis, cada vez hay más jubilados que comparten piso. Sí. Sí, ríete. Ya te tocará. Claro. Esto es real. Pero oye, es como si fueran estudiantes. Ya no tienen edad para mantener según qué discusiones. ¿De qué van a hablar? Que no, o sea, mi tentadura. ¿Quién niño? ¿Quién ha chuchado a mi nieto? Tú deja a mi nieto, déjalo todo. Bueno, ese braguero es mío, no es mío. Lleva abordado mi nombre. ¿De qué van a hablar? Claro, tienen que establecer normas, códigos. Por ejemplo, si alguno liga una noche y te traes a casa a la persona, pues tienes que dejar la máquina de diálisis por fuera. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Yo, mira, en este sentido estoy tranquilo porque no voy a tener ese problema. Yo cuando lleguéis ahora, muy lejana, yo me iré a vivir con Berto. Sí. Sí. Bueno, sí. Él me cuidará. Lo tiene por contrato. Lo único que me preocupa es qué haré yo cuando él muera, ¿no? Pero ya pensaré algo. Eso sí.